En Panamá no decimos Disculpen compañeros que les falle hoy Pero realmente no sé cómo jugar este deporte Y temo pasar vergüenza y hacer a mi equipo perder Decimos No hombre vayan ustedes Yo voy más adelante que ayer estaba en el gimnasio Y me golpeé por aquí por el esternón Por aquí Entonces yo estoy como lesionado por aquí Entonces me lo digo por aquí Y después juego otro día Así dices tú En Panamá no decimos Este jugador está fuera de condiciones Y está corriendo en el campo de forma En Panamá no decimos Este jugador está fuera de condiciones Y está corriendo en el campo de forma muy lenta Decimos Este man tiene como un paracaída Loco parece que juega en la selección de Panamá Es que corren así en la selección Ya nos cancelaron En Panamá no decimos Me cuesta demasiado aceptar Que mi equipo esté perdiendo este partido Decimos ¡Ese árbitro te ha comprado papá! Mira tú sabes qué es eso La CONCACAF Hace que ellos ganen con los árbitros Porque allá hay más gente Y los boletos que venden allá en Estados Unidos No es lo mismo que iban a vender aquí Eso está listo Hace rato La p*** tiene un complote En Panamá no decimos Realmente no estoy en la lista del evento Y no tengo dinero para entrar Pero no quiero pasar vergüenza Con las personas que están en fila Decimos ¡Ey! ¿Cómo estás hermano? Mira Yo conozco ahí a Tom El promotor del evento ¿Para qué? ¿Cuánto te está la entrada? No, no Es que yo venía con ellos En Panamá no decimos Me hiere el ego Aceptar que mi expareja Se fue con una persona superior a mí En todos los sentidos Decimos ¡Ella es platera oye! Ese es malo que tiene es plata Tú vas a ver como regresa de una vez Chillándome y pidiéndome perdón Si allá no le van a dar Lo que yo le daba de hombre Además Hace una semana para que vea que lo vea Tienes más capa la casa Los caballos hay que dejarlo correr Como se ponen relinchosos Tú vas a ver como regresa de una vez ¡Esa ya es lo que es una p... En Panamá no decimos Disculpa por no enviarte el trabajo A la hora asignada del día límite Para hacerte muy sincero Ni siquiera lo he empezado Decimos Oye, qué raro que no te ha llegado ¿Tú revisaste bien? Abre para ver ¿Cómo es que es tu correo? Yo lo mandé ayer Déjame revisar Lo que pasa es que lo tengo en la computadora Entonces yo tengo que ir a la casa Para mandartelo Si no te lo mando por WhatsApp Qué raro A lo mejor me diste el mail que no era Sí Tú mamá, dáte bien el correo El tu email ¿Cómo es que tu correo? Ah, espérate Tienes que ser que el internet Como entró la antena esa que trae No, ayer por mi casa hubo Había bajones de servicio Eso tiene que ir en camino Sí, sí, sí A lo mejor te llega Es que el archivo estaba pesado Te lo mandé por un wittranfa ¿Cómo te la sabes? Esa la tiene clarita Me la sapió En Panamá No decimos Disculpa que te escriba por Instagram Pero me pareces una persona muy atractiva Y estoy muy interesado en conocerte más Decimos No manden la berenjena Come el agua No hagas eso En Panamá No decimos Siento una envidia enorme Por aquel talentoso panameño Que ha tenido tanto éxito económico En el extranjero Sin contar con el apoyo nacional Decimos Ay, ese man nunca ha sido santo De mi devoción ¿Qué ha hecho ese man por Panamá? ¿Cuándo ha hecho una vaina aquí? Y ahora quiere venir Y dice que es panameño ¿Por qué no hace una vaina aquí como la hizo allá? Ese man no aquí no Ese man no lo vamos a apoyar aquí Si ese man habla hasta inglés ya Ese man no me importa a mí No, pero las canciones son buenas ¿No? Pero ¿y? ¿Y cuándo ha hecho algo él por Panamá? Pero aquí tiene un blog Donde todos los días escribe cosas Sobre la política panameña ¿Y eso? ¿Uno come el blog? En Panamá No decimos Soy totalmente culpable Del delito por el que me acusan Y necesito hacer todo lo posible Por intentar salvar mi imagen Terriblemente dañada por mis propias acciones Decimos El lobo siempre es el culpable Cuando capelocita echa el cuento Por ahí se sabrá Pronto Hay cosas que nunca diré Pero la verdad es la verdad Ay Dios mío Siempre postean esa vaina Y después el lobo Y nunca apareció la versión del lobo El lobo no aparece Ni en la fiscalía llega la versión del lobo No, pero ves al lobo viviendo en Medellín, en Miami Y después se va pa'l carajo Coma, 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 Chameleon You come and...